Flash informativo canal 2 Bueno Víctor, están trabajando para concretar una fiesta que ya se va afianzando como tantas actividades nos tiene acostumbrado la rural, la fiesta del ternero Sí, el día 14 de mayo se hace la fiesta del ternero que es la sexta fiesta del ternero concurso de terneros machos y terneros hembras separado por supuesto por lo menos tiene que haber un grupito, una tropa como mínimo de 10 terneros, ¿no es cierto? que participen cada va a ser distinta la categoría macho y la categoría hembras el primer premio va a haber premio primero, segundo, tercero y cuarto premio el primer premio en la categoría macho será un toro de raza como padre del plantel, la categoría hembras, el lote campeón se adjudicará una vaquillona ¿el objetivo cuál es? el objetivo es que los productores tengan la posibilidad de demostrar lo que producen y a su vez de ir mejorando la calidad de la hacienda de los rodeos que tenemos acá en la zona que es muy importante Bien, esto comienza un nuevo año, la resanar, el pupé, esta tarde ya están comenzando a tratar a los heridos psíquicos Sí, tal cual Ruli, esta tarde a partir de las 17 horas este año en Casa Nueva porque vamos a estar a partir de hoy en el Colegio Sagrado Corazón así que bueno, invitando a toda la comunidad a estos talleres de psicoeducación que bueno, ya 5 años hace que estamos trabajando y la verdad muchísima gente que ha compartido en este tiempo con nosotros y un trabajo muy fructífero con mucho resultado para la gente que nos ha acompañado en este tiempo y con mucha alegría para nosotros que estamos haciendo este camino a la par de todos nuestros alumnos y bueno, es un crecimiento mutuo, así que muy muy contentos, esperamos a todos que se lleguen, los talleres son gratuitos, son abiertos a todas las personas, hombres y mujeres, abiertos a cualquier religión porque nosotros trabajamos muy fuerte la espiritualidad dentro de la religión que cada uno profese Bueno, Juan, en Dianfunes, en esta sede que nuclea a los trabajadores del norte cordobés trabajadores de educación, ¿cuál es el motivo de la presencia de WPC? Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje a las compañeras que han cumplido 50 años de afileo al sindicato, la entidad hace muchos años que viene haciendo este tipo de reconocimientos para aquellos compañeros que desde muy joven de iniciado a la docencia y particularmente en las zonas rurales, abrazaron la causa de la organización y contribuyeron a su engrandecimiento y a su fortalecimiento. Así que bueno, los compañeros que cumplen 50 años de afilados al sindicato, le hacemos una entrega de una medalla muy importante y es bueno el reconocimiento porque eso también alienta a los chicos jóvenes y a los compañeros que se ingresan a la vida sindical que también valoran el esfuerzo de estos compañeros que tal vez ya están al final de su carrera, de su vida hecha y demás, pero siguen manteniéndose firmes solidariamente en la organización. Flash Informativo Canal 2